El vicepresidente Alfonso Fuentes Soria participó en la inauguración del III Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT. A decir de Armando Pocus, titular del CENACIT, la referida política nacional es una iniciativa de gran envergadura para el desarrollo nacional, comparado con el Plan Catún 2032. En ese sentido, el vicegobernante recomendó que el proyecto se discuta en gabinete de gobierno, para que luego de las recomendaciones pueda ser aprobada. Soria resaltó que es necesario hacer mucho más visible el tema para que la población vea la importancia de la ciencia y la tecnología para resolver problemas, por medio del talento y capacidades locales, sin esperar que alguien de afuera venga a decirnos cómo resolver las cosas. El vicegobernante recorrió las instalaciones donde se efectúa la convención, en la cual participaron al menos 150 pabellones y en la que se presentan simposios sobre biotecnología para combatir la arroya y sobre el agua, además de conferencias abiertas, videoconferencias, talleres y conversatorios, entre otros. Para DCATV informó Carlos Alonso.